y ella es de la fe, la hermana mía, esa es la mamá nuestra. ¿Cuál es la situación que se ha presentado? Sencillo, el Ministerio de Hacienda, todos los años, en los últimos tres años, le ha parado el cheque de su pensión que ella se ganó por más de 40 años viviendo al hospitalito y al hospital Morillo King, como partera, y lo que se llamaba el Departamento de Sanidad. Hoy, Hacienda y Iván Cones de Seva quieren que ella se muera, esa es la mamá mía, la mamá de él, médico, yo abogado, y pues malditos 10 mil miserables pesos, me ponen a coger esta lucha que yo tengo que tener de manera obligatoria al banco de reservas para cambiar un chequecito o una entrega de 10 mil pesos cuando mi hermana tiene un poder notarial con certificado médico que certifican de que ella está viva y viable todavía. ¿Menté? Claro, porque yo creo que ella está muerta. ¿Cómo es posible que usted tenga que movilizar a una señora de esa edad que se ve incapacitada a traerla, a cambiar un maldito cheque? Es decir, ¿se están arriesgando de que ella le pase algo en el camino por situación de salud? Hija de la señora, ¿verdad? Es decir, que le piden que tenga que traerla allá. Bueno, vemos que no puede moverse de la casa hasta aquí. Ella está ciega. Está ciega. Entonces, le dio mucho trabajo traerla hasta aquí porque no se puede parar. Claro, perfecto. Es porque ella camisa. A ver, pero yo puedo meter vehículo aquí y aquí para eso. ¡Mierda!